Ocho de la mañana, siete minutos, ocho cero siete. ¿Qué tal si escuchamos ahora el panorama nacional que nos tiene preparado desde la agencia RPV TV Noticias en la capital de la república? Nuestros compañeros Yair Díaz y Carlos Gómez nos presentan la información. Compañeros, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional desde la agencia de noticias RPV TV en la ciudad de Bogotá. Nosotros somos Yair Díaz. Y Carlos Armando Gómez con toda la información. El director general de la INVIMA, Javier Humberto Guzmán, da parte de tranquilidad frente a la alerta que circula por WhatsApp frente al medicamento del diclofenaco. Esto dice el director de la INVIMA. Se han circulado cadenas a través de redes sociales y a través de WhatsApp que alertan sobre posibles efectos adversos de un medicamento antiinflamatorio que es el diclofenaco. Nosotros al revisar nuestra red nacional de farmacovigilancia donde se documentan todos los efectos adversos de los medicamentos en Colombia encontramos cinco casos reportados en el último mes y medio de pacientes que tuvieron algo que se llama facitis necrotizante que es una infección de los tejidos blandos asociado posiblemente a una administración del diclofenaco. Lo importante acá es decir que esa infección puede ser causada por múltiples circunstancias, una de las cuales puede ser la administración de medicamentos por vía intramuscular, es decir, por medio de inyección. En este caso nosotros estamos investigando todos los casos y encontramos que no hay similitud ni hay coincidencia en los productos, en los fabricantes, en el número de lotes o en las ciudades. El director del INVIMA también hace un llamado para que toda la comunidad esté pendiente de su página de internet www.invima.gov.com donde estarán informando minuto a minuto lo que está sucediendo en este caso con el medicamento del diclofenaco. Hasta aquí este panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV en Bogotá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Somos Jair Díaz y Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias a nuestros compañeros en la capital de la república.